¡Suscríbete al canal! Un miedo me invadió y ya no pude ver Las fotos que ponías que me hacían enfurecer Siempre estuvo tras de mí y no la quise ver Se fue como escondida, reptando la pared El tiempo pasará, nunca olvidaré Las cosas que decíamos que íbamos a hacer A ver ¿Alguna vez me pides que vuelva, que me quieres otra vez? ¿Qué piensas? Decirlo una y otra vez Me dices que vuelva, que me quieres otra vez ¿Qué piensas? Decirlo una y otra vez Una y otra vez El consejo que aprendí de todo lo que iba a hacer Que las cosas triplicadas se me iban a volver El tiempo pasará, no recuperaré Las horas y los días que me has hecho perder ¿Alguna vez me pides que vuelva, que me quieres otra vez? ¿Qué piensas? Decirlo una y otra vez Me dices que vuelva, que me quieres otra vez ¿Qué piensas? Decirlo una y otra vez 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 Y me dices Que quieres que vuelva, que me quieres otra vez ¿Qué piensas? Decirlo una y otra vez Me dices que vuelva, que me quieres otra vez ¿Qué piensas? Decirlo una y otra vez 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 Gracias.